Microflow, equipo muestrador de aire por impacto sobre medio de cultivo. Vamos a dejarlo ya de cargar. Y vamos a colocarle una plaquita Rodak de medio de cultivo para hongos, el agarrosa de bengala. Colocamos placa Rodak pero hay Microflow que también sirve para utilizar con placa de 90. El roscado del cabezal es sumamente sencillo, un cuarto de vuelta. Y podemos muestrear tanto a través de una esclusa con el mando a distancia. Vamos a probarlo. Ya está muestreando como se ve en el salendero. O también podemos muestrear directamente de forma manual. Pulsando la tecla. Podemos dejar el Microflow quieto tomando la muestra del aire o bien podemos ir tomando muestra por la fábrica, como vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un muestreo manual de un volumen prefijado a un caudal prefijado y vamos por toda la fábrica tomando muestra del aire. Alejamos el equipo lo más posible del operario para que no influyan nuestros microorganismos. Las ventajas del Microflow es que no solo permite un volumen de aire muestreado variable, sino que además es el único muestreador que también tiene el caudal variable. Es decir, el volumen por lunera de tiempo, litros por segundo o litros por minuto. Lo que permite adaptarlo por un simple interruptor. Alas, condiciones de la sala que vayamos a muestrear según las distintas recomendaciones técnicas, ISO de salas blancas, aires interiores, seguridad y género del trabajo, HACCP, etc. Usa placas de contacto RODAC o bien placas PETRI de 90, aunque los resultados de la validación invitan a utilizar las primeras porque obtienen recuperaciones extraordinariamente superiores a la placa clásica. Es el único muestrador que resulta 100% acorde a la norma UNES-1012 sobre aires climatizados. Es más manejable por su escaso peso y por su teclado y visor muy claros. Es más fácil de limpiar y desinfectar que otros muestreadores porque tiene las partes electrónicas totalmente separadas de la zona de muestreo. Y además está recubierto en la zona de muestreo de iones plata para evitar contaminaciones microbiológicas. Bien, tras acabar el muestreo, sacaríamos la placa de contacto del cabezal, la incubaríamos y como sabemos perfectamente los litros que hemos muestreado y el caudal, sabremos cuántas UFCs por metro cúbico de aire tenemos en la muestra.